Hola, mi nombre es Mariela Mercado, quiero presentarle a mi mamá Mariela Ángeles Molina Espinosa. Ella fue todo, me vio cuando estaba enferma, en todo momento, ella fue la única. Entonces gracias a ella yo hago todo el esfuerzo para que ella pase un día alegre, feliz con todos nosotros y estemos todos en familia disfrutando. Y por eso quise darle este regalo de mandar la foto de ella a Canal 8 y así recibir su premio de ella. Cuando tuve 20 hijos, no había días que había para el batimento y no había que nada. Había veces que solo un negrito comía, porque 20 hijos tuve. Crónica TN8 se vino a premiar a una madrecita diferente a muchas, 94 años, tiene Doña María Santos y pues Crónica TN8 quiere celebrarla en este Día de las Madres. Ese bello detalle que usted tiene entre las manos se lo manda a Petrogas, un delantal, una galletita, una tacita para el café, un cafecito. También el matadero, el cacique le manda este certificado para que vaya a retirar 500 córdobas en carne de cerdo y este certificado de regalo se lo manda la clínica del Pie Mejía para que se vaya a revisar las manitos y los pies. Igual la costeña, vegetales, la costeña le envía esta canasta llena de productos para que los disfrute con su familia y chocolate florestal que siempre dice presente en estas promociones también le manda esta canasta de chocolates. ¿Cómo se siente? Tranquila, ¿cómo vas a creer que no, amor? ¡Uh! La tía es mi muerte, me acordaré de ustedes, amor. Oiga. Nosotros nos alegramos de llegar, ¿verdad?, hasta su casa, de visitar. Yo también me alegro de ver que a usted es tan linda. Y qué bonito es como su nieta, ¿verdad?, reconoce el esfuerzo que usted ha hecho por ella. Sí, cómo no. Por tantos años. Ya saben, lo único que tienen que hacer es enviar su mensaje de texto al 7872-0008 y decirnos por qué su madrecita es la mejor del mundo.